Hemos querido visitar a la comunidad religiosa del Colegio Sagrada Familia porque quien pasa por Calle Orellas está visualizando un importante arreglo a la capilla que tiene más de 62 años y que por primera vez se está remodelando. Así que vamos a conocer cómo ha sido todo el desarrollo de este trabajo tan importante que aunque no es patrimonio de la comuna, sí la comunidad religiosa le encantaría que esta capilla del primer colegio católico que se asentó acá en San Antonio sea en algún momento patrimonio de nuestra comuna. Bueno, me encuentro con la subdirectora hermana Luisa Soto Alfaro. Gracias por recibirnos y cuéntame qué tan importante es este trabajo de remodelación de una capilla que tiene más de 60 años. Es muy importante porque la capilla se usa todos los días, o sea con las alumnas en diferentes actividades y ahora estamos ya desde menos allá porque hemos tenido actividades que las hemos hecho en el patio o en la sala así que esperamos que se termine luego para poder iniciar nuestras actividades. ¿Nunca se había remodelado la capilla? No, no se había remodelado. Con el terremoto del 85 se reparó la parte que cayó, nada más. Pero no, ahora se está haciendo una reparación entera por dentro y por fuera. ¿Y cómo surge esta decisión de que este año 2023 hagan este importante trabajo? Surgió a través que acá en la comuna el padre Vicente contrató a esa empresa para que le reparara también su parroquia y de ahí yo le pregunté al padre cómo... ¿Se entusiasmó? Me entusiasmé, digamos. Entonces le pregunté y empezamos a hacer los contactos y listo. Entonces la hermana superior general me dijo, ya pues me dijo, pregúntale nomás el presupuesto y empecemos. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Se pensó y se hizo. Y se está haciendo, sí. Y se está haciendo, claro. Bueno, una excelente referencia. Nosotros estuvimos fuera de cámara hablando con el jefe de obra y nos comentó justamente que había trabajado en la remodelación que quedó maravillosa en la capilla de San Antonio. La parroquia, sí. La parroquia. Entonces, bueno, esta tiene un buen augurio. Esta es capilla. Pero tiene un buen augurio. Sí. Eso es lo mismo, maestro. Sí, no, bueno, bueno, maestro. Por eso estamos contentos y era decida del señor. Y las actividades, entonces, usted me dice, se siguen realizando, se han acomodado. No hemos acomodado. Hemos tenido eucaristía con los cursos, la sala, liturgia y actividad grande acá en el patio. ¿Echan de menos la marroquia? Sí, por la capilla, sí, por supuesto, sí. Claro. Eso. ¿Y qué me puede contar, quizás, de algo histórico? La capilla se construyó después del colegio. Claro. ¿Es así? Sí. Esta capilla, claro, yo creo que en el 60, por ahí, sería más o menos que se construyó la comunidad religiosa. Esta parte de acá se ve. Porque la casa antigua era acá, esta chiquitita. O sea, después se construyó esta comunidad acá y con la capilla. Perfecto. Bueno, hay que tener paciencia, parece, porque hay harto trabajo. Sí, queda harto todavía, sí. Queda harto trabajo. Porque después que terminen todos los exteriores, va a los interiores también. Así es, por dentro, por fuera. Claro. Muy hermosa. Muchas gracias, hermana. Bueno, y la directora, Carol Verdejo, me imagino que ha tenido que implementar toda una logística para también la protección de las alumnas y alumnos. Sí, claro, con el apoyo de todos los profesores y todos los que trabajamos acá, profesores y asistentes. Por ejemplo, lo primero y más visible fue que nos quedamos con un patio menos. El patio que está al ladito de la capilla es el patio de kinder. Entonces, eso tuvimos que cerrarlo, se tuvo que poner malla en todo el muro colindante con la construcción que se está haciendo para evitar el, no el ruido, porque el ruido se escucha igual, pero sí la visión, el ver a los maestros trabajando y también cuidar la privacidad de las niñas y niños que están dentro de las salas que están en el cerrado. La seguridad también, que no vaya a saltar algo. La seguridad, no, hasta el momento, gracias a Dios y a todas las medidas que se han tomado, no, no hemos tenido ningún problema, ni ningún reclamo, ni tampoco ningún accidente. Reacciones de algunos vecinos. Nosotros hemos recibido gente que pasa por calle Orella y se han encontrado con estas remodelaciones, les llama la atención. La verdad es que a nosotros, al menos a mí, no se han acercado a preguntarme. Sí, nosotros el día que iniciamos el año escolar, en la inauguración del año escolar, estaba la construcción aquí, por eso partió junto con el año escolar y los niños cuando llegaron se toparon, al tiro se encontraron con que estaba todo diferente en ese sentido y nada, se explicó y espontáneamente un aplauso por la construcción. Hemos dicho que esto también es una importante inversión y un importante gesto de parte de la fundación, de la congregación, mejor dicho, porque la capilla es parte del colegio. O sea, nosotros hacemos no solamente misas y liturgias en la capilla, las ceremonias de los niños son casi todas ahí. Entonces, de verdad que la hemos extrañado bastante porque se nos ha achicado el espacio, aunque este colegio es muy grande, se ha achicado el espacio de uso que tenemos en el día. Y también en oportunidades se han hecho actividades para la comunidad. Sí, también, 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 sí, la capilla y también a futuro pensamos que con esto va a estar más abierta a la comunidad todavía. Así que, nuestro, nuestro, uno de los sellos que estamos trabajando desde hace tiempo es colegio en pastoral y alianza colegio familia. Así que, para todo de la mano. Nos queda claro, felicitaciones, lo decía yo al iniciar este contacto, este informe, que realmente debería ser patrimonio de la comuna, ¿cierto? Sí, o sea, yo tengo entendido que, o sea, que sí, y tengo entendido que también de parte de los planes futuros que hay desde la fundación de algunas remodelaciones que hay que hacer, este colegio tiene dos partes que son patrimoniales, aparte de la capilla, que son los dos edificios que están en la entrada, en la entrada y el que está aquí a mi espalda, porque son construcción antigua, antigua. Entonces, la idea es que dentro de la remodelación que se va a hacer, que tiene que ver con todo esto de accesibilidad universal, que es un proyecto futuro, se considere el dejar una de las dependencias de adelante, incluso como, ojalá como museo, de todo lo que ha representado el Colegio Sagrada Familia para la comuna de San Antonio. Todo el aporte que ha hecho. Muchas felicitaciones, vamos a estar atentos, entonces vamos a ir avanzando. Bueno, hablábamos con el jefe de obra y me decía que una gran labor. Por temas físicos, no puede entrar una máquina, por lo tanto los maestros no tienen vértigo. Antes le consultamos, no tienen nada de vértigo porque a este momento están trabajando a 14 metros de altura. Después van a continuar 7 metros más, que son 21, y finalmente, cuando ya se integre la cúpula, con esas ventanitas típicas de la capilla de Sagradas Familias, se estarían agregando 9 pisos más, 9 metros más, por lo tanto sería como un edificio de 29 pisos. Así que bastante trabajo están realizando, son cerca de 7 los trabajadores que día a día están en esta importante obra, que no solamente es para el colegio, sino que también para todo San Antonio. Adelante ustedes en los estudios.